Atención, la noche revela esta sentencia de la juez de primera instancia de San Juan del Cesar en La Guajira en la que siete militares son condenados a 24 años de prisión mediante aceptación de cargos. El móvil conforme a lo probado y ya dicho fue la estrategia que se inventaron para mostrar resultados positivos con el fin de conseguir lucro y al parecer algún reconocimiento. Denuncian que fue su superior un mayor del ejército quien dio la orden de reclutar a cuatro jóvenes, asesinarlos y luego presentarlos como caídos en combate. Todo fue organizado y planeado por el mayor Julio César Parga Rivas y la intención era mostrar dos resultados con bajas por parte de las dos contraguerrillas. Bombarda 3 al mando del subintendente Acosta Vela Wilmer y de Cobalto 2 al mando del subintendente Díaz Tobar Yamid. Esta noche los apartes más reveladores y dramáticos de la sentencia contra responsables de uno de los casos de falsos positivos, el escándalo que sacude al ejército colombiano. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia es la preocupación manifestada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la lentitud con la que consideran avanza en la justicia colombiana las investigaciones y juzgamientos de cerca de 1.300 procesos abiertos por el escándalo de los llamados falsos positivos o recordemos asesinatos de ciudadanos a quienes militares hicieron pasar por criminales muertos en combate en un reciente y vergonzoso capítulo en la historia de las Fuerzas Armadas Colombianas. La noticia dice el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, que hay testimonios sobre amenazas contra testigos y fiscales y sobre maniobras dilatorias de los abogados de los uniformados. Advierte sobre el riesgo de que estos procesos queden en la impunidad. El punto clave, mientras 48 implicados por el caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha, esto queda al sur de la capital de Colombia, en Bogotá, han quedado libres por vencimiento de términos. En otros lugares de Colombia, fiscales han logrado ya 12 sentencias anticipadas con militares que a cambio de una rebaja sustancial en su pena deciden confesar la forma como planearon y ejecutaron sus crímenes. Según reportes oficiales, y nos remitimos a información de la Fiscalía, Medicina Legal, el Ejército, también las Naciones Unidas, por estos llamados falsos positivos, fueron asesinadas 2.321 personas, 125 de ellas menores de edad. El punto clave, el programa La Noche revela hoy en exclusiva el texto de una de estas sentencias anticipadas en las que cuatro oficiales, un subintendente, dos soldados, confiesan a la justicia cómo orquestaron y ejecutaron el plan y denuncian que este fue dirigido por un mayor del Ejército. Para comenzar, queremos recordar a ustedes quiénes eran estos muchachos, las víctimas de esta espeluznante confesión, cuatro jóvenes barranquilleros, dos reclamados por sus familias y dos habitantes de la calle. Lo contamos aquí, en La Noche, en el 2008, cuando la subdirectora del programa, Sonia Rodríguez, viajó a la ciudad del norte de Colombia a Barranquilla a investigar y realizar los reportajes. En esta casa del barrio Chiquinquirá, Marta Díaz se reúne casi a diario con las madres, esposas y hermanas de los desaparecidos de Barranquilla, en la costa caribe colombiana. Su lucha es porque se haga justicia y las muertes de estos jóvenes no queden en la impunidad. El hijo de Marta, Douglas, desapareció el 28 de marzo de 2006, cuando jugaba a fútbol con uno de sus amigos en el Parque Universal. Aunque lo buscó en hospitales, albergues e incluso hasta la morgue, solo tuvo noticias de él el lunes 8 de junio de 2008, cuando le pidieron acudir a Medicina Legal para identificar el cuerpo de un guerrillero del Frente 59 de las FARC, muerto cerca de Valledupar, que figuraba desde hacía dos años como NN y que podría ser su hijo. La justicia ya tiene claro quiénes son los verdugos de estos cuatro jóvenes asesinados, víctimas de los falsos positivos. En la sentencia obtenida en exclusiva por el programa La Noche, los implicados, cuatro oficiales, un suboficial y dos soldados, aceptan que los mataron para, textualmente, según dice la juez en este documento, mostrar resultados positivos con el fin de conseguir lucro y, al parecer, algún reconocimiento. Los militares condenados hoy a 24 años de prisión denunciaron que la orden fue impartida por el mayor del ejército, Julio César Rivas. Los jóvenes fueron reclutados con promesas de trabajo, era recoger algodón, y luego llevados a más de seis horas por tierra rumbo a su muerte a sangre fría. Revelación en La Noche. La sentencia de cerca de 40 páginas, que fue conocida en exclusiva por el programa La Noche, relata paso a paso cómo Douglas Alberto Tavera Díaz, Dani Díaz Sarmiento y dos NN, al parecer indigentes, fueron engañados con la falsa promesa de un empleo para recoger algodón a cientos de kilómetros de sus hogares y asesinados por unidades de los escuadrones Cobalto 2 y Bombarda 3, adscritos al batallón La Popa de Valledupar, con jurisdicción en el norte de Colombia. Cuatro oficiales, un suboficial y dos soldados profesionales confesaron ante la justicia cómo el mayor Julio César Parga Rivas, comandante de la FURED o Fuerza de Reacción Divisionaria, orquestó un macabro plan para que dos unidades contra guerrillas recibieran una felicitación presidencial por su accionar en contra del terrorismo. De acuerdo con las confesiones, Douglas Alberto Tavera Díaz, Dani Díaz y los dos NN, fueron asesinados cinco días después de que bajo engaños dejaran su refugio en los alrededores del Cementerio Universal, en la capital del Departamento del Atlántico, en la costa caribe colombiana. En su declaración ante la Fiscalía, el teniente Yamit Díaz Tobar, comandante del escuadrón Cobalto 2, aseguró que el primero de abril de 2006, en horas de la mañana, se reunió con el mayor Parga Rivas. Quien le informa que hay pendiente un trabajo, que ya su coronel Salazar, Arana, comandante del batallón de alta montaña, le había enviado dos millones de pesos, y que él, lo que tenía que hacer, era pasarle 600 mil pesos al subteniente Acosta, que él hacía el resto, y que ellos estaban haciendo un trabajo para unas bajas, y que el trabajo lo estaba haciendo Bombarda 3. Según el teniente Díaz Tobar, los cuatro jóvenes fueron repartidos en dos grupos para poder simular los falsos combates, pero uno de los hombres que estaba bajo su cuidado, al escuchar ráfagas de disparos, escapó, lo que puso en riesgo el plan del mayor Parga Rivas, quien ante el temor de ser descubierto, ordenó desaparecer los cuerpos de las otras tres víctimas. Una vez recapturado y muerto el joven que había logrado huir, los militares reportaron los supuestos combates a la Fiscalía y pidieron la presencia de un juez y de agentes del CTI para el levantamiento de los cadáveres. De acuerdo con el relato del teniente Díaz Tobar, el mayor Parga Rivas, le da la orden que se regrese y coloque los tres cuerpos nuevamente, pero esta vez en el río, y que tuviera cuidado que no quedaran las manchas de sangre. Apoyada en los relatos de los siete militares que se acogieron a sentencia anticipada para recibir una importante rebaja en su condena, y en las pruebas recopiladas por los agentes del CTI, la juez Elsie Emilia Iguarán Brito pudo establecer que en el lugar y fecha de los hechos en que perdieran la vida, Douglas Alberto Tavera Díaz, Dani Díaz Armiento y 2NN, no hubo combates. En Barranquilla saludamos a José Humberto Torres, él es abogado y representante legal de la familia de Douglas Alberto Tavera, uno de los jóvenes asesinados reconocidos en esa sentencia anticipada que revelamos en exclusiva. Señor abogado José Humberto Torres, gracias por aceptar esta entrevista con el programa La Noche. Bienvenido. Muchas gracias Claudia, buenas noches para ti y para toda la amable audiencia. Abogado, ustedes no quedaron tranquilos, pese a esta sentencia de una juez colombiana, ella asegura, entre otros delitos, el de homicidio agravado, y dice que el agravamiento viene precisamente por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro u otro motivo ayepto o futil. Esto es el numeral 4 del artículo 104 del Código Penal. ¿Por qué ustedes van a apelar esta sentencia? ¿Qué creen ustedes que quedó faltando? Bueno, de hecho ya presentamos el recurso de apelación por tres razones fundamentales. La primera, porque la juez no condenó a la reparación del daño moral que por ley corresponde justamente a las víctimas, en este caso a la familia de Douglas Tavera Díaz. En segundo lugar, porque consideramos que la calificación jurídica que se dio al delito no es la correcta, pues pensamos que se trata de una infracción grave a las normas del derecho internacional humanitario y no a un homicidio agravado como lo ha establecido la sentencia. Y de otro lado, creemos que hay elementos suficientes de juicio para solicitar la compulsación de copias contra altos funcionarios del Estado que de alguna manera plantearon una especie de recompensa a través de la circular 029 de 2005 para lograr resultados operacionales. Esos tres elementos, Claudia, nos permiten decir que se necesita que la sala penal del Tribunal Superior de la Guajira tome en consideración esta apelación y por supuesto decida sobre estos tres aspectos que hemos presentado en nuestra apelación hace unos días. La historia de Douglas Alberto Tavera Díaz, su amigo Danis Díaz Sarmiento y los dos jóvenes NN con quienes fueron asesinados en la misma de todos los llamados falsos positivos o por lo menos similar. Eran jóvenes quienes pasaban la mayor parte de su tiempo la calle, según sus familias, buscando una oportunidad de trabajo. Dicen también sus familias que algunos tenían problemas de drogadicción o simplemente eran habitantes de la calle. En casi todos los casos sus muertes obedecen a un macabro patrón. Ocurren a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares, donde además nadie los conoce y hay una hipótesis de la misma fiscalía de los investigadores que sostiene que los asesinos de esas personas creían que nadie iba a buscarlos, pero no pasó así en el caso de Douglas Tavera. La persistencia de su mamá llevó a las autoridades a identificar plenamente su cuerpo. La sentencia también apela al testimonio de una mujer que tenía un kiosco en el que vendía cositas en la calle y que vio cómo se los llevaban. Así aparece en la sentencia primicia a la noche. Para la Fiscalía de Colombia, la declaración que dio en este proceso la señora Deyanira Villota Cortés se convirtió en una prueba fundamental para comprobar que Douglas Tavera, Dani Díaz y 2NN habían sido otra de las víctimas de los llamados falsos positivos. Este testimonio es la única prueba que existe de cómo los cuatro jóvenes fueron guiados por hombres